Señoras y señores, bienvenidos al party Estás escuchando a Daniel Corona, perreo mamalón papi Paso a las mujeres, paso a las mujeres, paso a las mujeres Ahora sí, vamos a hacer el regreso ¿Dónde están los que le dan? Paso a las mujeres Paso a las mujeres Paso a las mujeres Paso a las mujeres Mamá, nunca dejaré de perrear Para eso, nací Seguimos al garete repartiendo el fucking fuete Seguimos al garete repartiendo el fucking fuete Seguimos al garete Mamá, nunca dejaré de perreter Mamá, nunca dejaré de perreter Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Estás escuchando a Daniel Corona Portech, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, tapa Toma, toma Toma, toma